Un momento Con la calidad y el tiempo Oye, no se juega Es que Barceló tela Solo cosas buenas Lo dice el Mayimbe Y el caballo mayor Que no se te escape Es el momento Barceló Oye, qué rico, mami Vívelo con Barceló Vívelo con Barceló ¡Eso quiero! ¡Gracias, Eduardo! Es que con la calidad Y el tiempo No se juega ¡Gracias!